Yo creo que es una profesión que debe hacerse con mucho rigor, con mucha seriedad, que tienes una responsabilidad desde el punto de vista de que estás al lado de un político que le tienes que acompañar en su tarea y la verdad es que después de haber dejado la política poder compartir con ellos mis experiencias, los aciertos y los errores, pues es una manera de seguir sirviendo al interés general desde ese estrés a distancia. Yo no era una comunicadora, yo soy abogado, he ido aprendiendo técnicas de comunicación, eso se aprende, pero la autenticidad le sale a uno de dentro. Que sean auténticos, que crean en lo que hacen, que tengan respeto por la verdad y que la honren. Gracias.